En este vídeo vamos con este qué tan fuerte soy a mis 32 años y también las competiciones anuales del canal. Y una consideración aquí, que es que tengo por aquí a mi bebé de menos de 7 meses, así que si escucháis algún ruido raro, pues que no se extrañe, ¿ok? Que ella se animará a las competiciones al año que viene, fijo, para competir aquí. Ahora no podría, porque todavía no puede mantenerse de pie sola, aunque desde los dos meses con ayuda ya puede caminar, pero le falta todavía coordinación como para poder hacer algún levantamiento, aunque sea lo que es con cargas surmástimas y a repeticiones, ¿vale? Así que este año no participas, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque aquí podemos competir todos, porque usaremos la calculadora de la página Strength Levels y básicamente las reglas son, quien saque mejor percentil, sea chico o sea chica, pues gana. Así que si ahí queréis compartir vuestros percentiles y vuestros levantamientos, pues ahí lo ponéis y veis también si me ganáis. También este año ya hay gracias a un vídeo que vi de Finnico que dijo lo del FFMI, que viene a ser la calculadora del índice de masa libre de grasa, en este caso no lo he incluido los años anteriores, porque yo años anteriores, de hecho hice un vídeo al respecto de cómo calcularlo. Había una calculadora que estaba en español, pero que estaba, creo que era índice de masa libre de grasa, IMLG, creo que era, y esa página cerró y me quedé sin calculadora. Entonces en un vídeo de estos lo saco en inglés y tenéis ahí las calculadoras, entonces ahí la otra parte de la competición sería de quien tenga mejor composición corporal del FFMI normalizado. Ahí el problema quizás sería para comparar chicos con chicas, porque el de las chicas es diferente, pero quizás por ahí viendo algunas rúbricas de los diferentes baremos que ponen en cuanto que es excelente, que es muy top, que es natural y cosas por el estilo, pues a lo mejor ahí las chicas podéis más o menos compararos si queréis competir contra mí. Según el resultado que saqué yo, pues mirad en qué baremo está el baremo de las chicas y más o menos ahí veis si me ganáis o no. Hay un detalle con ese del índice de masa libre de grasa, es que mientras más definido estés es normal que esté más bajo, entonces va a tener mucho más valor mientras más bajo sea vuestro porcentaje de grasa que si tenéis un porcentaje más alto. También hay un par de detalles. Como naturales, un buen objetivo para chicos sería alcanzar el 25, aunque yo ahí investigando un poco, porque yo he rozado el 25, sobre todo en mi prime, cuando tenía 25 años, cuando estaba sobre 90 kilos, a un 16 más o menos por ciento, que creo que casi casi llegué al 25, y yo creo que tenía al alcance llegar al 27 si me ponía ese volumen, porque yo solo entreno fuerza. Entonces ahí investigando y con un blog de Roberto Amorossi, si lo buscáis en Google seguro que lo encontráis, y había unas tablas de más o menos de competidores de élite, de culturismo natural y cosas por el estilo, y llega un par de conclusiones de que creo que habría que apuntar al 27,5, aunque sea con un porcentaje de grasa más alto. Ellos daban esa marca con un porcentaje de competición de a lo mejor de menos del 5 o 6 por ciento, entonces lo veo factible, porque en mí lo veo factible. E intentar al menos, al menos llegar al 25, ¿vale? Entonces hay que dar más o menos las normas del canal, más consideraciones a la hora de competir yo. Es que la barra pesa 8,75, los enganches 0,12, los discos de 20 que tiene puestos pesan más de 20, entonces más o menos ahí espero que compense, con lo que la barra no pesa hasta 10 kilos, pero los otros discos de 20 que tengo pesan menos de 20, o sea, unos están como en 20,50 cuando los pesé, y cosas por el estilo, y los otros a lo mejor están en 19,6, 19,8 y cosas por el estilo. Así que si me queréis penalizar, si vais ahí con una derrota contra mí muy ajustada, penalizarme entre 1 y 5 kilos si queréis. Ahora, ya yendo a consideraciones mías con respecto a lo que es mi rendimiento, lo que es mis expectativas y cosas por el estilo, pues ahí como escucháis lo que es este año ha sido un cambio drástico, porque con un bebé en casa pues es más complicado. Aún así, en mi vídeo de mi entrenamiento 10, que fue hace dos meses, estaba en algunos levantamientos que estaban para récord, como por ejemplo la sentadilla sercher y cosas por el estilo, el detalle es que enfermé poco después de hacer ese vídeo, y estuve como un par de días que estaba básicamente con diarrea, y aproveché lo que es ese inercio de que no podía comer, y que estaba ahí en un déficit de la hostia, y ya que me había visto mal en el vídeo, porque estaba viendo que estaba ganando demasiada grasa visceral y ya no me sentía cómodo con mi cuerpo, pues me he puesto a definir que mi objetivo va a ser mínimo llegar al 15% de grasa corporal, porque todo el mundo dice que estar por debajo de un 15% a nivel metabólico es más saludable, y también para quitarme toda esa grasa visceral, pero esto significa que ya renunciaría a llegar hasta los 100 kilos, que es algo que me hace mucha ilusión, aunque sean un 25%, pero si no hago volumen, y si no hago volumen cuando subo de peso, lo subo tan mal, entonces no sé, no me siento cómodo. Por lo que una consideración con respecto a ese vídeo de hace dos meses es que he estado en definición en déficit, y por lo tanto pues he estado mucho más débil. Mi perspectiva es a largo plazo, o sea, yo creo que voy a estar fácilmente, puedo estar un año entero ya, lo que es aquí, con restricción calórica, porque voy a seguir las estrategias que os comenté en el vídeo, de todo lo que como durante una semana, pues básicamente estoy haciendo eso, tengo dos días altos, que son los dos días de los que me toca entrenar fuerte, hoy por ejemplo es un día alto, y el resto de días sigo con las comidas normales, quito las comidas entre horas, si tengo mucha hambre solo puedo comer fruta, y básicamente esos días, si paso hambre, es una de bien, lo estamos haciendo fenomenal. Así que cinco días de hambre, dos días para salvar el metabolismo, y dos días altos para decirle al cuerpo, oye, oye, no empieces a perder demasiada masa muscular, que hay comida, ¿vale? No te desesperes. Así que estoy débil. Entonces, yo al hacer eso, seguramente el vídeo de la definición salga cuando baje del 15%, ahí os lo muestro con más detalle, pero hice un cálculo de que podía perder en los ejercicios de empuje, entre 10 y 20 kilos de mis marcas, y nada más empezar con el déficit, noté muchísimo una gran pérdida de fuerza en esos levantamientos. Entonces, este vídeo realmente ahora no lo debería hacer, porque ya lo hice la semana pasada, porque estaba muy de los nervios con el tema de que con el déficit estoy mucho más débil, y estaba en plan de, joder, pero tengo que grabar este vídeo, y no estaba centrado, porque estaba pensando en este vídeo, entonces al no estar centrado en este vídeo, no me estaba centrando tanto en el déficit, y era como unas cosas se sabotean las otras. Entonces, en este vídeo voy a poner también fragmentos de respaldo, pero que eran del vídeo que hice hace como, creo que no más de una semana, con los levantamientos que salieron en ese momento, y hoy me voy a atrever a intentar hacer algunos levantamientos un poco más pesados que los vídeos de respaldo. Ya he bastante más cerca de mis 32 años. Si bien el orden que voy a seguir hoy el día va a ser para intentar levantar más que el día de respaldo, entonces, para seguir más o menos la historia y los levantamientos, y que sea más entretenido, pues voy a estar saltando con el vídeo pasado hasta que me toque ahora intentar el levantamiento más pesado, y así más o menos se va siguiendo el orden, porque muchas de las cosas que ya dije en este vídeo, pues serían igualmente válidas para este. ¿Vale? Simplemente que el orden va a ser un poco diferente a la hora de grabarlo, porque el otro día empecé con los press verticales y empecé con halterofilia, entonces eso seguramente me habrá afectado luego el rendimiento con el press, y hoy voy a empezar directamente con el press, con las sentadillas searcher, con el remo, por eso voy a jugar un poquito ahí con la edición, y no sé si hoy mejoraré alguna marca o no con respecto al otro día, porque también llevo más tiempo con el déficit, ya se verá. Yo lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, ¿cómo está mi composición corporal al día de hoy? Pues a ver, hoy no me esperaba que iba a grabar, porque los fragmentos de respaldo era el vídeo que iba a ser de este año, ¿vale? Pero esta mañana, hoy como es el día fuerte, me noté bien, vi que había dormido bien, y cosas por el estilo, pues digo, pues mira, ya que está más cerca de mis 32 años, y cosas por el estilo, pues vamos a hacerlo bien, porque ya estoy relajado, porque tengo los levantamientos de respaldo, y hoy por la mañana, di, aunque me desperté muy deshidratado, ¿vale? Me notaba muy deshidratado por la mañana, la garganta súper seca, y cosas por el estilo, di 88,7 kilos, con un 17,7% de grasa, y el chisme este, al hacer otra medida justo ahora, antes de haceros los levantamientos, después de haber comido y cosas por el estilo, me ha borrado la marca de por la mañana, parece que solo graba una por fecha, y mi marca actual, después de haber comido, es 89,3 a un 18%, más o menos. Lo que da un índice de masa libre de grasa, si lo calculé como un 18% con 89 kilos, y midiendo 1,74, yo puedo medir entre 1,73,8 y 1,75,5, pero ahí tiro a la baja porque ya somos viejos y vamos para abajo, vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Durante el vídeo de respaldo, 18,5 de porcentaje de grasa, y 90,6 de peso, y esa mañana creo que había dado 89,4, 89,6 en ayunas, y 18,4, 18,3. Y aquí una curiosidad, que al día siguiente, como es después del día de carga, o sea, porque yo hice el vídeo, el día que me toca alto, entonces igual estoy con los depósitos de glucógeno más bajos, pues día en ayunas, 18,2 con 90,1 kilos. Entonces, más o menos, pues ahí estaré derivando, y la definición, no sé cuándo la he empezado, porque yo solo me peso una vez al año, que vine a hacer para este vídeo, pero después de estar un mes, como estaba viendo avances, y para tener una guía de, oye, que me voy a quedar en los huesos, ya estoy pesando 85 kilos, qué desesperación para cuando esté definido me voy a quedar en 74, estaba ahí con una desesperación toda graciosa, entonces, después del mes de empezar la definición, pues tengo lo que es esta marca de 91 kilos en ayunas, con un 19,1% de grasa corporal, y yo cuando vi esto es una de, ostras tú, que igual estaba en 93, 94, y tenía los 100 a tiro. Dejemos la definición y vamos hasta los 100 kilos, aunque nos pongamos un 25%, me lo he pensado, pero no, ya vamos lo que es ahí a tope para abajo, y ya me quedo abajo, de hecho, con los juegos del UFC y cosas por el estilo, estoy ya con un personaje que pesa entre 77 y 84 kilos, ya definido para mentalizarme, que esa es mi categoría de peso, y cosas por el estilo, o sea, ya me voy mentalizando, porque tengo mucha resistencia con pesar menos de 90. Entonces, más o menos por ahí va lo que es mi cuerpo, para calcular los levantamientos con la calculadora, si bien ahora peso menos de 90 kilos, lo voy a calcular como si pesase 91, también, como habré perdido mucha fuerza desde hace dos meses por el déficit, pues ahí tenéis el vídeo de mi entrenamiento 10 para comparar las marcas que estaba levantando hace un par de meses, porque seguramente si a lo mejor me pongo lo que es el normo calórico durante un par de semanas o durante un mes, y cosas por el estilo, seguramente recuperé bastante de esas marcas, pero como estoy en déficit, pues mis marcas de fuerza pueden estar un tanto falseadas, y bueno, ahora os voy a mostrar mi cuerpo, pero no en ayunas, porque no pensaba grabar hoy, ¿vale? No pensaba para nada grabar hoy, este ya es mi cuerpo después de haber comido, después de haber merendado, recordad que yo soy completamente natural, que he hecho tan poco uso, ni siquiera suplementación, a no ser que contéis, la leche esta del Mercadona, que es leche desnatada, enriquecida en vitamina D, que la consumo, porque como soy notámbulo, y el sol me da muy rara vez, entonces me da miedo tener problemas con la vitamina D, y quitando eso, y este año por ejemplo, un par de paracetamoles, que porque caí enfermo, cosas por el estilo, completa y absolutamente natural. También al mostraros lo que es mi cuerpo, yo recordad que no admito lo que es vaselíos, ni tonterías al respecto, cualquiera que se meta conmigo, lo voy a bloquear directamente del canal, y bueno, ahí os muestro mi cuerpo de hace 20 minutos, ¿vale? antes de ponerme a grabar. Ahí con respecto al año pasado, que el año pasado di con 31 años, 87,4 kilos en ayunas, y un 17,5%, así que parece que he mejorado mi composición corporal, durante este año, así que, se va, se viene bien, eso parece, o puede ser también, que como he introducido de nuevo, los ejercicios de cuello, para no rompermelo, a lo mejor, he ganado masa muscular en el cuello, y cosas por el estilo, puede que sea, una de las razones, por las que haya mejorado un poco también, la masa muscular este año. Luego con 30, di 88,9, a un 17,8%, más o menos similar a lo que doy hoy, así que ahí se podría decir que me he mantenido, pero es que ese 91 a un 19% de hace un mes, me ha hecho pensarme si quiero subir o bajar, pero es que los 100 están a tiro de piedra, igual debería subir, pero no, hay que centrarse. Luego con 29, di 17,5%, pesando 87,1%, y ahí ya, el año anterior, el año anterior, el año anterior, el año anterior, y este viene a ser más o menos, una de las mejores, o la mejor marca que tengo registrada, de 2015, 16,5%, 89,4%, vale, esa viene a ser lo que es la referencia más alta, y lo que es mi progresión, que es menos que cuando tenía 25 años, posiblemente porque ya no soy tan joven, pero creo que lo crucial ahí fue de dejar de hacer sentadilla pesada, porque me empezó a dar pánico, y coincidió con que estaba roto, de hecho haciendo un snatch ballant, también se me cayó lo que es ahí en el cuello, pues doloroso, y con lo que es la obra aquí, que entrené menos, y con el agotamiento y eso, perdí como un 30% del rendimiento, y me desmotivo en los años siguientes, vale, entonces prácticamente un objetivo sería recuperar esa composición corporal de cuando tenía 25 años, aún así, parece que él lo ha estado recuperando, o ha estado avanzando en lo que es estos últimos años, y aparte de que he hecho algunos récords de levantamientos, así que tampoco está tan mal. En ese momento, cuando hacía sentadilla pesada, pude igualar el récord que tenía de sentadilla frontal de 120, creo que hace tres años en uno de estos vídeos, pero el de sentadilla por detrás, de 152 kilos a dos repeticiones, al menos una sí que estuvo, lo que es bien hecha, eso ni de coña, o sea, ni me ha acercado, de hecho, ya vamos por menos de 100 kilos, porque me da pánico, yo he apostado completamente por la sentadilla searcher, que hace dos meses, en el vídeo de mi entrenamiento 10, pude hacer ya tres repeticiones con 150 kilos, pero esa la perdí completamente, y en ese entonces, si ese 152 no fue limpio, el 140 a tres o cuatro repeticiones súper profundas, yo sí recuerdo que sí lo hice en esa época, entonces supongo que el cambio de composición corporal, mucho tendrá que ver con ese bajón de rendimiento, en ese ejercicio básico tan importante. Al lío, y si bien yo ahora me voy a poner a calentar para el press, para la banca, por decirlo de alguna manera, ahora el vídeo empieza, con los levantamientos de press vertical, ¿vale? Así que, al lío. Voy a abrir con 70, voy a calentar primero con el muscle snatch, y una vez, yo entreno directamente con 90, yo no bajo, solo que como el 90 en press, no lo voy a hacer, ni tampoco estoy haciendo esto, con menos, porque me aburre, entonces, ahora estoy en tenerlo un poco desconocido, a ver, voy a hacer muscle snatch primero, bueno, que se llegan, bueno, directo para arriba. ostras, me he desequilibrado, que raro, y ahora vamos con el snatch, aunque me da la cosa, me he desequilibrado con 70, está raro el asunto, a ver, ostras, que forzado, esta no es válida, como tengo que repetir, ha sido muy fea, hago un snatch normal con 70, no me gusta con los hombros, pero, debería salir, subo a 75, pero, mi snatch cerrado es nulo, hoy no pretendo hacer ningún récord, vale, solo intento, que las marcas del año pasado, no sean muy diferentes a las de este año, pero, creo que récord no, mi récord en estos tres levantamientos, échale que están 80 kilos, vale, solo que estar con el déficit, aunque pese más, me da debilitado muchísimo, vamos con el snatch cerrado, con 75, a ver si lo puedo sacar digno, que antes me desequilibrado mucho, y no era la cosa, un poco sucio, pero, me la puedo contar, ¿no? voy a intentar hacer snatch también, a ver si me sale, aunque no hago con, el agarre amplio, lo que hace mil, pero voy a intentarlo, a ver si hay transferencia, entre intentar, el esme aserrado, con cargas supramáximas, aunque no se haga, y mantener, las cargas de snatch, que solía ser, que no hace mucho que lo haga, y ahora, más el snack, con agarre cerrado, bueno, yo ya no estoy, ya no di, con tantas cosas, que la subo de un tímon, y meterse debajo, y solo a pulso, subo 80, aquí con el 80, voy a hacer directamente, directo para arriba, ¿vale? con el press, porque creo que, el snatch no me va a salir, porque, lo estaba haciendo muy sucio, y el snatch normal, tampoco creo que me saque, y tampoco lo quiero hacer, así que esos quedan en el 75, aunque igual puedo ir un poco más, pero, mi prioridad es saber, si hoy pueden salir el 90, ¿vale? Entonces, vamos con el 80 directo, y a ver que, sensaciones me da, con este más el snatch, con agarre cerrado, a ver si lo puedo hacer bonito, este el año pasado, con agarre abierto, lo hice también con 80, o con 82, pero como he cerrado el agarre, es territorio, nuevo, entreno con esto con 90, pero lo dejo aquí, no llego a hacerlo, como el 90 lo he estado fallando, voy a intentar salvar el día, y voy a hacer, otra con 85, en estos, me lo convalido con el press, ¿vale? me convalido el press, pero vamos a, ver que tal, subo 85, vamos a ver que tal, porque este va a costar, ¿eh? no sé si mal ha salido hoy, pero, vamos a intentarlo, a ver, debería salir, solo que como antes, la sensación de no haber sido buenas, ya me, me intimida, lo debería salir fácil, lo fallé, yo creo que igual puede llegar a salir, vamos a intentar otra, vamos con el segundo intento, y si no sale este, pues ya tengo que pasar directamente a solo press, ¿vale? pero la cosa es que si no sale este, igual me fatigo en vano, para el press, y el press no sale por fatiga, así que más vale que este salga, para que si no me sale el press, pues que me desca la pena, y así me convalido el 85 en press, madre mía, que, que, que historias, que muchas veces el press solo tengo un levantamiento al día, ¿vale? por eso, hay que gestionarlo bien, de hecho, si miráis el vídeo del año pasado, lo repetí al día siguiente, y si me salió el 90, pero, hay que ver, es que yo no tengo el día siguiente, mañana me toca déficit, pero bueno, no sale, no sale, siento la fatiga ya, es lo que, siento al estar con déficit, a ver, es que, lo que me raya es eso, de, si tengo mejor composición corporal, peso más que el año pasado, porque tengo menos fuerza, bueno, y también porque, tengo menos fuerza que hace, menos de dos meses, yo cuando empecé con el déficit, noté sobre todo en el sprint, que, me faltaba chispa, y notaba a la hora de entrenar, que, tenía menos vueltas, tenía menos series, la recuperación, era peor, y, es que, los dos press al instante, que puse en déficit, se desplomaron, vale, se desplomaron completamente, o sea, es una calamidad, paso ahora, con 85, a ver si puedo hacer, con press militar, aunque yo lo hago un poco sucio, suelo trampear ahí con los gemelos, pero bueno, ahí me lo perdonáis, vale, ahí ya, creo que, el 80 limpio, sí que me sale, yo lo he hecho en un movimiento, que si no tiene algo en gimnasia, es más difícil hacerlo en un movimiento, que en dos movimientos, ok, entonces, ahí mínimo el 80, me lo contáis, ahí no me saléis mamones, vamos a ver el press, y ahí en la calculadora, igual lo pongo en el parte de press militar, y en la otra parte de clean and press, aunque en esa parte de clean and press, yo creo que será push press, porque creo que, el de press militar, y el de clean and press, tenían marcadores muy diferentes, o sea, que es más difícil, sacar nota más alta en clean and press, que en solo press militar, no tiene ningún sentido, nada que ver, vamos con 90, es que el 90, no sé si lo voy a fallar, pero, bueno, vamos a intentar el 90, creo que un 87 podría ser, hoy, luego el 188, pero intento el 90, para mantener la marca récord, que viene a ser mi récord histórico, venimos, yo he venido a jugar para ganar, no he venido solo a jugar, así que intentemos el 90, pero si fallo ese, ya no le voy a bajar, ¿vale? Entonces mi marca oficial quedaría en 85, pero hace dos meses tiré 90, bueno, pero también pesaba bastante más, pero el año pasado, pesando menos tiré 90, pero es que claro, tenía un año menos, volverse viejo y tener hijos, está complicado para tener fuerza, ¿vale? Está complicada la cosa. Vamos con todo, que igual solo tengo un intento, o igual no lo tengo, pero lo tengo que intentar. No se puede decir que arriba no lo he luchado, así que yo hallo por dos, un 90 de press militar feo, creo que limpio, limpio con 80 lo puedo hacer, depende de lo que saquéis vosotros, pues ahí me penalizáis, ahí me da igual, yo estoy contento con la marca, ¿vale? Pero ostras, he trampeado mucho al principio, pero luego la he tenido que luchar, y ahora, a ver, no voy a hacer más press, porque el press, ahora lo he hecho feo, y no va a salir más. Mi récord en push press, creo que está en 101, 102 kilos, y mi récord en dos tiempos, está en, creo que está en 102, y el récord en clean está en 103. ¿Cuál es el problema? Que hace meses que no me sale el 100 kilos en clean, porque desde que pasé al clean sumo, aunque parece ser que históricamente sí existía, y no se llama clean sumo como tal, porque yo intento tener las piernas un poco más cerradas, sino sería clean de rana, o floj clean, o una historia de esas, ahí lo buscáis por YouTube, cosas por el estilo. Yo lo hago para intentar no saltar a los laterales y centrarme puramente en el levantamiento y tener más estabilidad, ¿vale? Entonces, a ver, tengo que decidir entre hacer 100 y cansarme, y sabotear, o hacer un 95, tener una marca, ya, ahí como diciendo, bueno, he perdido solo 5 kilos con respecto al año pasado, porque el año pasado creo que no me salió 100 tampoco, o a lo mejor me salió el 100 en dos tiempos, y, minimizar la pérdida. ¿Vengo a jugar o vengo a ganar? Es que el 100 no me ha salido. Creo que ni siquiera en el vídeo de hace dos meses me salió el 100 en el clean, o sea, yo creo que voy a ir a asegurar en esta ocasión. Busco 95 con clean más push press, y si hago push press, pues doy por hecho que también tengo el jerk, por lo que si luego fallo lo que es en el jerk, me cuento el 95, porque es más difícil hacer push press que jerk, ¿vale? Así que vamos con el push press. Al lío. Relativamente fácil, pero el clean, lo he notado pesado, ¿eh? ¿Qué hago? Voy a subir al 100, para ver qué sensaciones tengo, pero el 100 voy a hacer jerk. O sea, si le subo al 100 intento jerk para asegurar el 100, porque igual no lo puedo volver a levantar, y así al menos el 10 que lo dejo en 100 kilos. Vamos a probar. Si me veo muy muy sobrado, intento push press, pero yo creo que, no creo que me salga, pero si me sale, hay que ir a asegurar. Bueno, ya ve, ya he decidido si sale, primero que sale la verdad. Joder, lo veo jodido, ¿eh? Voy a intentar otra, pero creo que no me la va a salir. Descanso e intento otra. Hoy no me la va a salir. Bajo el 97, y a ver si puedo hacer con push press. Ya veré cómo lo puedo hacer. Justísimo el push press y el clean. Ahora, ¿ahora qué hago? Porque el 100 no sale. El 99 es muy cerca del 100. Hemos 98, y dejo el push press en 97, y ya el 98 voy a hacer jerk. El año pasado creo que el push press hice igualmente 97, pero el jerk sí lo pude hacer con 100, creo que el segundo día. No sé si creo que sí lo pude hacer el segundo día. Entonces, igual o mi push press del año pasado, está entre 3 y 5 kilos de mi récord, y a ver si el jerk, al menos solo pierdo 2 kilos con respecto al año pasado. De momento, con respecto al año pasado, he perdido 3 kilos, tanto en el clean, como en el jerk. Vamos a ver si lo podemos salvar. Vamos a hacer otro intento. Vamos a hacer otro intento. A ver si puedo hacer un 97 rápido. En dos tiempos. A ver, es que lo que está fallando es el clean. No tanto el press. 97 otra vez, a ver si lo puedo hacer con jerk, o si no me he combatido el jerk con push press. Vale. No puedo. Así que, me he convalido el 97 en dos tiempos, con el jerk también, porque ha fallado el clean, pero he hecho push press con 97, así que he perdido 3 kilos con respecto al año pasado. Y entre es que no recuerdo si era 101 o 102 el récord. Si fue 102, pues a 5 kilos del dos tiempos de mi récord y a 4 a lo mejor el push press. El push press a lo mejor está en 100. Creo que hice 101 hace 3 o 4 años. Por ahí tenéis los vídeos ya hechos. Paso ya directamente al press. Como el press yo lo hago lo que es a mi manera y a mí lo que me interesa es el press sucio. Voy a hacer aproximaciones para que veáis más o menos qué levantamiento os gusta. Vale, voy a ver si puedo salvar el 130. Recordar que los press es lo que se pierde o lo que más noto cuando estoy en déficit. Así que voy a hacer... ¿Qué hago? Voy a ver si me sale un 120 muy muy limpio impoluto. Igual me arriesgo a fatigarme demasiado pero vamos a hacer un 120. A ver si os gusta. Vamos allá. O le doy directamente el 130. Al lío. Igual hago un par de repeticiones aunque sean sucias y lo que sea y ahí si nos gusta pues os fastidéis. Yo si me sale que seguramente salga me lo cuento. ¿Vale? Mi récord limpio estaría en 140 aunque igual solo me ha salido una o dos veces limpio el 140 y no sé si lo he podido llegar a grabar y mi récord sucio está en 150 pero es que el 150 desde que cerré el agarre y desde entonces tengo muchísimo mejor los hombros no me ha vuelto a salir. Entonces os voy a ver si puedo hacer el 130 o un 135 más o menos limpio y un 140 y dos 145 sucio. ¿Vale? Porque aunque el 140 durante estas dos semanas ya lo estoy perdiendo sucio también. está fastidio el asunto estoy perdiendo mucha fuerza pero vamos a ver qué tal vamos con 130 me ha costado la vida no levantar el culo voy a ver qué tal ha salido yo creo que ha estado limpio ¿no? yo me lo cuento la cosa es intento hacerlo con más peso en plan un 132 y cosas así es que igual no sale o sea me costó muchísimo muchísimo no levantar el culo entonces dejo mi press de este año limpio con 130 bueno vamos con 135 lo que tenía pensado era hacer 132 para asegurar ya que el 130 de hace unos cuantos días es como muy justo o sea fue como ahí súper apretado y había que mirar el bar a ver si era limpio o no pero no sé quiero intentar 135 a ver si lo puedo sacar limpio y si no según las sensaciones pues ya le bajo pero vamos a intentarlo muy sucio muy sucio voy a verla en repetición pues obviamente no es válido y tampoco sirve como presuncio porque presuncio la marca está más alta así que creo que 135 me costaría demasiado vamos a intentar 132 a ver si pueden salir limpios porque aquí tienen que salir limpios ya sucios ya eso ya va después así que le bajo 132 y a ver qué tal sale a ver si sale bonito me iba a quedar atascado pero queda más feo si falló el levantamiento así que levanté para menos completarlo pero no iba a poder levantarlo limpio así que si me cuento el del otro día mi pres ahora mismo estaría en 130 limpio aunque en el vídeo de mi entrenamiento 10 creo que me salió un 140 bastante bonito pero creo fue hace dos meses y a saber cuánto pesaba es que mínimo estaría en 92 kilos mínimo o sea no sabría cuánto pesaba ahí así que en dos meses de definición se me han ido 10 kilos de pres limpio al menos qué triste aunque en mis cuentas yo espero perder hasta incluso 20 kilos habrá que ver cómo va el déficit vamos ya con el presucio que es el que más me interesa vale entonces el presucio lo vamos a contabilizar como pres declinado en la calculadora vale como hacemos todos los años el año pasado me salió 145 y el 150 yo creo que hace año y medio dos años que no me sale desde que se regarre pero a ver si puedo salvar el 140 para este año vamos allá vale me salió bien intentamos el oro intentamos 150 vamos por las risas pero porque lo he notado fácil vamos a intentar un 150 a ver si suena la frota pero vamos que lo dudo muchísimo intentemos el 145 del año pasado que ese creo que sí puede salir y ahora que hago 142 a ver si salen un 142 para que sean 3 kilos menos que el año pasado y 7 menos que el récord a ver si puedo salvarlo y vamos a intentar 145 vamos a ver 142 al menos pues parece que no yo lo he intentado mis 145 mis 142 igual soy más débil que el día de respaldo cachis entonces al final va a quedar press limpio si mi récord está en 140 baja a 130 el año pasado ¿cuánto hice en el limpio? hice 135 quizás y el sucio si mi récord está en 150 pues baja a 140 ostras es que eso es mucho espero que si por ejemplo llego a bajar a 85 para estar por debajo de un 15% o incluso si llego a 80 pues a ver hasta dónde se me va el press espero que no se pierda el 120 limpio y el 130 sucio habrá que ver el tiempo y cómo vaya la historia pero ya os había avisado años anteriores que era ponerme lo que es a definir y lo que es todos los presses se me van al garete o sea es un desastre pero bueno hay al menos el press sucio si el año pasado si bien mi récord es 150 tiré de 145 pues solo he perdido 5 kilos con respecto al año pasado pero claro es que el año pasado también era más ligero así que está jodida la historia esto del déficit es un asco y ahora vamos a por el único posible récord que quería hacer este año que es la sentadilla Searcher que hace menos de dos meses antes de empezar con la definición me hacía series de tres repeticiones con 150 kilos siendo mi récord 150 kilos el problema que desde que estoy con la definición no he vuelto a poder hacer más de una repetición con 150 kilos pude hacer 150 hace en los últimos entrenamientos en plan de una y media una a un tercio pero no me sale ya la segunda entonces me cuento con que me sale 150 porque me sale ahí como avalé como mucho mirad lo que es el vídeo de mi entrenamiento 10 que me hago 3 antes de la definición ahí si a vosotros confiáis o no si me sale una repetición con 150 o no yo digo que sí ¿vale? y voy a intentar directamente récord que va a ser 152 si hago el 152 aparte de un récord sería también algo simbólico porque sería bien hacer mi récord de sentadilla normal antes de que me entrase pánico ¿vale? porque la mejor marca que os mostré en mi composición corporal fue antes de que me diese miedo ¿vale? que ahí llegue a esos 152 kilos a levantarlos sí sé que limpias 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 en esa época 3-4 repeticiones con 140 kilos más o menos está por ahí lo que es mi pico de forma a partir de ahí me entró pánico lo que es en la sentadilla junté con lesiones en el cuello porque se me cayó de snatch balance y también dolor de la espalda por hacer cosas bueno dolor de los codos la mudanza aquí a la casa y perdí más de un 30% de mi rendimiento porque aquí en la casa estuve con la obra y bueno se me fue el rendimiento perdí motivación y más o menos eso fue como un año antes o algo por el estilo de abrir el canal entonces ahí podéis comparar con mi entrenamiento o qué tan fuerte soy con 28 años por eso esa diferencia en cuanto a composición corporal de antes o después antes aparte entrenaba casi a diario ahora entreno lo que es pesar dos días a la semana como os he mostrado en mi entrenamiento 10 así que ahí vienen las diferencias y lo da parte del pánico así que 152 en searchers y a ver si me llevo un récord al menos este año me va a costar no sé si lo voy a poder hacer porque estoy un poco débil por todo eso me he notado muy débil pero vamos a intentarlo menos me llevo un récord este año un récord cocinado a fuego lento como los buenos récords preparados porque cuando me estaba haciendo tres reps podía haber intentado más pero me estaba reservando para este día que es el día de las máximas subo a 155 si escucháis ruidos raros es que mi bebé ya ha vuelto a casa ¿vale? esto ya no 152 de searchers 155 no bueno vamos a intentar superar este récord nuevo de 152 en la searchers y voy a intentar 155 a ver qué tal las sensaciones y a ver qué tal vamos al día voy a intentar un récord más paramos 157 a ver qué tal subámosle a ver bueno hay contento de que al menos después de tanta debilidad me voy con un récord este año en la searchers se sube de 150 kilos a 155 ya que he dejado de hacer las otras sentadillas de manera pesada pues estoy apostando todo a la searchers y como veis me sigue correspondiendo y yo muy contento con esta sentadilla vamos a hacer ahora sentadillas con 100 kilos he abandonado ya las sentadillas mi récord en sentadillas frontales 120 de hecho pude replicarlo en el canal creo que hace 3 años o hace 2 años no hace más creo que fue hace 3 años cuando hice el 120 y no sé últimamente me está doliendo la espalda haciendo sentadilla frontal y la sentadilla normal pues ya me he cansado del estrés así que subo lo que es a 100 y voy a repeticiones aunque sea intentarlo hacerlo algo de manera un poco digna aunque ahí en la calculadora me va a poner que tengo un nivel de novato pero recordad que yo he apostado todo a la sentadilla searchers ¿vale? porque es a la que no me da miedo siento más seguro puedo fallar como quiera y cosas por el estilo ¿vale? pero vamos a hacer las de rigor a ver qué tal la frontal me molesta o sea no me molesta ningún otro levantamiento y cuando me hice daño en la sentadilla searchers cuando que fue casi la única lesión que he tenido este año aunque luego la searchers no me ha dado ningún problema pero desde ese momento lo que es la frontal con 100 me molesta bastante más y antes de la lesión ya me estaba empezando lo que es a molestar entonces no tengo muy buenas sensaciones con la frontal de hecho ahora la estoy entrenando directamente con el clean y bajo con agarre completo con 90 kilos hasta abajo y así la estoy gestionando porque lo cierto es que sí me molesta así que queda una frontal de 100 kilos menuda decepción el año pasado ¿qué hice? creo que hice 110 a 2 repeticiones o algo por el estilo o una repetición no sé ahora vamos con la sentadilla normal y a ver qué tal que aquí hay problemas que me da miedo pero bueno vamos a intentar hacer algo lo de la molestia en la espalda solo lo tengo exclusivamente en la sentadilla frontal no lo tengo en ningún otro tipo de ejercicio ni sprintando ni saltando ni corriendo ni golpeando solo en la sentadilla frontal y con cargas más bajas no me molesta eso hay un detallito a comentar sé que es decepcionante pero pero es lo que hay gente esta es mi kriptonita ¿ok? hago el remodio una más como puro trámite descansó un poquito y hago el clean pull vale que yo intento hacer un high pull pero como no llego a que sea high luego vamos a poner la calculadora como clean pull o tirón de cargada sería en español creo ¿vale? el snatch pull lo he dejado de hacer desde hace dos meses porque me he hartado de que el agarre sea el limitante de ese levantamiento el clean pull el año pasado creo que lo pude hacer con 150 y creo que el 160 salió muy mal salió muy feo así que ahora a ver si con el clean pull que el pull a ver es que el pull depende de la altura que queráis pero yo he visto pulls que es incluso solo hacer el tirón y subir un poquito yo como intento que sea high pull pues lo llevo más para arriba pero como no es high pull lo calculamos con el pull para que aunque sea solo un poquito de tirón pero yo intento subir más hay que quede claro ese punto vamos con el clean pull con 150 y 5 pues creo que no me he notado muy mal voy subo a 160 para seguir con el remo y con el clean pull el remo el año pasado 150 es que es una carga más que dominada de hecho hace dos meses estaba haciendo series de 150 que me estaban gustando mucho el año pasado salió un 160 discutible y un 165 muy muy feo entonces seguramente este año salga algo similar así que voy a contarme como récord 150 pero ahora vamos a jugar y con el clean pull pues algo similar voy a contar el 150 y lo que haga ahora es puro juego lo dejo en 150 y si vosotros me lo contáis porque estáis convirtiendo conmigo pues calcularme la parte mía de la calculadora y veis si os he ganado o no vale quedamos así yo me cuento los 250 pero ahora por el vídeo jugamos un poquito más se ha pesado vamos con el remo no han estado tan mal no han estado tan mal los pongo la calculadora también subimos a 165 y a ver qué tal no tengo pull así que el clean pull se ha quedado en 160 porque no podía ser pull y ahora con el remo a ver si sale bonito o no este no sale he hecho me mareo un poco así que ambos quedaron en 160 no, no está tan mal y ahora los levantamientos principales ya los he acabado ahora vamos a intentar el 165 primero en remo a ver qué tal y a ver si lo puedo asegurar oye un poco feo pero hostia voy a ver aún siendo feo vienes de récord entonces ¿qué hago? voy a intentar hacer otra a ver si lo puedo hacer más limpio pues no pinta tan mal yo me lo voy a contar como sucio quizás como remo sucio igual ahí si me queréis penalizar yo creo que mínimo el 150 limpio si lo hago vale entonces queda el remo entre 150 y 165 que es lo máximo que me da la barra podría añadirle un par de cosas más como lastres de los tobillos y eso pero no quiero forzar la barra porque creo que tiene una capacidad máxima de 170 kilos vale entonces no quiero que se me rompa porque tampoco he visto que hagan más y las otras que hay ahora mismo en el decaldón que son así son de 2 metros y 2 metros tiene un grosor similar a la que tengo atrás y la de atrás ya se me doblaba entonces tengo que cuidar esta barra para la posteridad vale entonces ahí queda este récord vale aunque sea sucio lo he podido mover con relativa facilidad así que muy contento aquí con el remo y ahora vamos a intentar el 165 con el clean pull ya que el día de la copia del respaldo solo salió peso muerto y ni siquiera hice un poquito de remo vamos a jugar a ver que sale ni la despego vamos a intentar otra vez bueno le he remado un poco no sé si vale o no pero le he remado un poco el otro día no la pude remar nada así que voy a hacer otro intento a ver si lo puedo hacer mejor pues no sé ahí queda como es la carga máxima de mi barra y no pretendo comprar otra de momento pues sería ir avanzando y que vaya saliendo tanto el remo como este cada vez más bonito a más repeticiones y mejor así que contento con este repaso de levantamientos una pena que en el press no haya podido hacer ningún récord aún así lo he intentado contento por el nuevo récord de la sentadilla searcher por cierto arriba podría subir un poquito más para bloquear más pero lo que pasa es que cuando tienes el peso yo siento que si subo un poquito más me caigo para atrás o sea es como una sensación entonces hay un detalle de la searcher para pulirla cada vez más de ir si es posible subir más pero es que me da vértigo me da lo que es miedillo hay pero aún así contento con el récord porque es una gran apuesta y me da mucha felicidad este ejercicio muy contento con el remo y ahora con el pull o sea ya hay antes de volverme un flaco débil he podido hacer récord en mis levantamientos clave por decirlo de alguna manera de alterofilia y eso es que no voy a hacer intentos no he hecho intentos en el vídeo porque el otro día empecé por esos o sea mejor que el otro día no lo voy a hacer o sea en esta ocasión he empezado por los que podía hacer récord por los que podía mejorar el récord y he apostado por ellos así que a partir de ahora vamos a jugar con otras demostraciones de fuerza por decirlo de alguna manera y os muestro cómo van mis progresiones con fuerza unilateral y todas esas historias voy a jugar un rato pero ahí para haceros una idea con este bloque de ejercicios más o menos si veis el vídeo de mi entrenamiento 10 lo que es con el bloque unilateral y todos esos complementarios y eso pues ahora pensando menos estoy mejor o sea tiendo a mejorar en todos pero un levantamiento que quiero intentar ahora en este vídeo va a ser apurar un poco más a ver si me sale la pistol con 50 kilos y la barra aprovechando que estoy más fresco que un día de entrenamiento normal y yo lo que estoy haciendo es para aprovecharlo más voy con la pierna por delante y cuando ya no puedo bajar más con la pierna por delante paso a sentadilla con la pierna por detrás y pongo un freno con el suelo pero voy a intentar apurar un poquito más a ver si me puede salir con la derecha que con suerte igual me puede salir si veo que no me sale pues ahí ya hago la otra versión porque esto es para mostrar más o menos cómo va la progresión la pistol con 20 kilos llevo entrenando con ella bastante tiempo el año pasado salió el 30 con la derecha y creo que con la izquierda también salió y también ejercicios aquí unilaterales el puente más cool en fútbol bueno hit tras más cool una pierna en fútbol y cosas por el estilo con 30 kilos el año pasado lo hice con la derecha y no sé si con la izquierda no pude pero no lo quiero intentar este año porque es un ejercicio que veo que puede ser de alto riesgo me podría lesionar los disquios y yo entreno ya de manera estable con 20 kilos y no le quiero subir más sería hacer más repeticiones entonces ese no lo voy a hacer ese está en el otro vídeo pero vamos a intentar las pistol con la barra a ver qué sensaciones hay espero un récord más a ver si hay suerte pero es la mejor bajada que he hecho un migre a ver con la otra voy a hacer un traje para mostrar ya la versión con la que es una llana así que sigue el desarrollo con el disco va bastante más fácil pero es que meterle más kilos al disco es difícil se ha podido hablar y os lavo con salto ahí bajando bien a tope la izquierda todavía se está gestando pero creo que ha sido la mejor bajada que he hecho un pistol con la barra así que pequeños avances lo que sí he notado ya que he bajado más que otras veces con la pierna por delante es que me ha forzado esta articulación igual he forzado bajando demasiado rápido y he notado ahí como una incomodidad que no me ha hecho gracia como si hubiese llegado a un tope tened en cuenta que este ejercicio requiere de mucha dosis y flexión y yo soy ultra flexible mirad o sea es pagar y ahora lo hago casi bueno si es que esto lo he tenido y estoy mejorando mucho con este es pagar también lo estoy estirando más estoy volviendo a estirar pero la situación cogerlo la pistola sin contrapeso me caigo porque no tengo me quiero de contrapeso de hecho me molesta aquí igual con los 50 me ha forzado mucho porque ahora sin peso me ha molestado vale entonces igual ahí la dosis y flexión va a ser un problema y no me va a salir nunca sin romperme ahora que ver ahora pasando al otro unilateral que van a hacer las dominadas una mano a ver todavía no me sale sin apoyos porque peso mucho pero yo creo que si bajo mucho me va a volver a salir sin apoyos pero a ver para intentar estandarizarlo es que estandarizarlo es difícil sin apoyos a ver si por ejemplo estoy aquí totalmente para no tener impulso puedo subir pero es que no es igual o sea no es igual vale luego desde abajo pero es que aquí ya es muy difícil calibrar cuánto estoy ayudándome por las piernas entonces ¿qué podríamos hacer para estandarizarlo? estoy pensando o en una seria el fallo con apoyos pero es que claro ahí depende mucho de la altura del apoyo porque si está más arriba es más fácil y si está más abajo cuesta más porque depende de lo estirado que estés así que vamos a hacer una cosa vamos a usar los niveles que dijo David de Power Explosive que es nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y el 5 a mí nunca me ha salido así es que no sé ni cómo se agarraba lo que es ahí y básicamente si nos sale el nivel inferior pues habéis perdido y si os sale un nivel superior pues ganáis entonces el nivel superior después del 4 que es el hombro sería hacerlo sin apoyos así más o menos lo podríamos estandarizar por decirlo de alguna manera y el desempate sería en hacer más repeticiones ¿os parece bien la idea? aquí en el nivel 4 es incómodo porque no tengo que ser me puede salir del hombro más cómodo el 3 pero pensando en estandarizarlo para seguir jugando en las competiciones de ganar es lo único que se me ocurre yo seguramente ahora haga un nivel 4 intentaré hacer todas las reps que pueda con cada brazo y si la hacéis sin apoyo o hacéis más repeticiones al nivel 4 me ganáis si no pues ya no yo ¿qué os parece la idea? un detalle es que creo que ya el recorrido a la hora de subir es más corto porque yo creo que el brazo estorba pero estamos subiendo tampoco no lo tomemos tan en serio lo que es en este punto ¿vale? así que vamos al lío e intentemos en la medida de lo posible empezar en el aire ¿vale? para que seas sin apoyos que si no aunque hace mucho que no agosten porque yo entreno con apoyos directamente pero bueno vamos a estamos jugando vamos a dar al hombro juego 3 por la derecha voy a descansar un poco es que me molesta hasta el otro brazo es súper incómodo ya vamos con la izquierda a ver qué tal estaba resbalando tanto la mano como esta así que quedo en tres y tres si hay que hacer un desempate raro pues quien haya hecho una suma de los dos brazos más alta gana así que mis sumas son seis ahora para mostraros otra de mis progresiones con ejercicios unilaterales uno de los imposibles que viene a ser el de las picas una mano y bueno todavía no me sale pero os voy a mostrar qué tal va a ver qué tal un poquito a poquito y bueno ahí ya se va asciendo poco a poco qué otro juego podríamos hacer hacemos una de más el abs en anillas a ver lo hacemos pero tenéis que hacer luego las piernas por delante vale lo que es aquí porque si no no estamos iguales ok mi récord creo que está en siete no sé cuántas me saldrán lo que sé es que estoy sudado y si me resbala la narilla olvídate no puedo hacer más repes así que ¿cómo lo hacemos? a ver hagámoslo que legalmente son las que se ganan del tirón pero a partir del resbalón se suman vale entonces uno que suma más el que se hizo más del otro pues pierde porque el otro se hizo más sin sumar por decirlo de alguna manera si son más de las más difíciles pero en el desempate ahí se sumáis y con la suma pues nos ayudamos con las piernas o ya se puede tocar vale así para hacer una serie un poco más extrema ¿qué os parece la idea? estamos jugando o sea ¿qué más da? vamos a jugar un rato ¡Ja! ¡Mierda! tres estoy reventado ya hoy no estoy para esto así que aquí estoy peor mi récord en esta está en siete mínimo cinco yo creo que en algún vídeo los he hecho de cinco y en barra mi récord está en nueve pero es un récord de hace uff que tenía a lo mejor veinticinco años ahora mismo en barra no sé cuántas me saldrán porque me he especializado demasiado en anillas y me cuesta más hacerlo en barra entonces pero creo que igual forzando una o dos me saldrán en barra ¿vale? aquí ha sido una decepción esta competición ¿qué más podríamos hacer? a ver de dominadas no porque yo no entreno a repeticiones y voy a hacerme menos de diez deflexiones haciendo el pino no me llama pues dejémoslo así dejemos así el vídeo si queréis curiosear que otros levantamientos y eso hago ahí tenéis los vídeos de mi entrenamiento ahí están mis rutinas unilaterales y ahí voy un poquito más al límite con las diferentes series estoy contento por a pesar de haber estado en déficit y perder algunas marcas muy importantes de haber hecho un par de récords en la serie en el remo y en el pool aunque sean un poco sucios pero estoy bastante contento al respecto es una pena que los prese me vayan pero es algo que ya tenía calculado a la hora de empezar con el déficit en general los ejercicios que sean más de calistenia unilaterales acrobacias y todo eso creo que se van a ver tremendamente beneficiados con la bajada de peso por lo que la pérdida principalmente sería en el press vertical y en el press plano vale los dos press porque como habéis visto lo que es en tracción he hecho récords hoy entonces es lo que más se me ve perjudicado los diferentes presses pero que no se me desplomen demasiadísimo porque sería un palo muy duro pero claro es que es una apuesta de perder 20 kilos en esos dos levantamientos y mejorar en prácticamente todos los demás o mantener algunas marcas esa es mi apuesta mi objetivo como os he comentado sería llegar a al menos bajar del 15% por las cosas de salud y ya intentar que sea un porcentaje graso estable porque como habéis visto lo que es las diferentes mediciones de todos estos años he estado muy estable entre el 17 y el 18 más o menos entonces sería bajar ese setpoint a por debajo de 15 la idea ya que estoy sacrificando los press y mi objetivo principal es fuerza entonces estoy pensando de bueno ya que lo sacrifico pues voy hasta el final y voy ahí a definir todo lo que pueda pero lo suyo es intentar no perder las marcas porque como he visto en este vídeo es que son años de esfuerzo para a lo mejor mejorar entre 1 y 5 kilos y ya que sea un super éxito como para entrar en un déficit y perder 20 kilos en un abrir y cerrar de ojos realmente es un golpe durísimo lo que es a la relación de esfuerzo beneficio por decirlo de alguna manera entonces ahí realmente mi estrategia es comprometerme a bajar al menos al 15% y a partir de ese momento ya sé del vídeo de lo que es de mi definición y mostraros los cálculos que he hecho y todas las historias que he planeado aguantar con la dieta que estoy llevando hasta ahora hasta el porcentaje de grasa que me lleve pero mínimo tiene que ser al 15 pero yo creo que si me va a llevar al 15 entonces esta dieta que llevo ahora que es dos días fuertes días en los que ya incluso me tengo que forzar a comer porque los días flojos me han cambiado el nivel de apetito normal o sea yo me forzo a comer mal o sea y por ejemplo era un día de carga y digo ostras es que he comido unos garbanzos y he comido súper limpio necesito algo más porque si no voy a seguir en déficit incluso entonces hay dos cucharadas de nocilla no tengo fruta se me ha acabado la fruta no tengo esto pues hala a esto porque la idea de los días fuertes no es tanto de darse un atracón y chenmil sino es decirle al cuerpo que oye bro que no catabolices que hay comida mira y también noto que este día lo que es la recompensa es mucho más satisfactoria yo por ejemplo estos días por las noches me suelo hacer pizza casera ahí tenéis como la hago que es con harina integral con queso light con carne más magras con huevo y cosas por el estilo y aún así muchas veces es una de joder me faltan calorías tengo que meter más calorías en los días altos porque no llega entonces creo que esta dieta si bien sobre todo en los días que son tres días seguidos con pasando hambre bueno pasando hambre estoy comiendo las comidas normales las sigo comiendo normales pero me he quitado todo lo de entre horas y si tengo mucho hambre pues toca comer una fruta que no sea muy calórica esa es la estrategia que estoy llevando y eso de los tres días seguidos pasando hambre porque encima yo recompenso de si paso hambre es que lo estoy haciendo bien y ya luego compenso con los días altos y cosas por el estilo yo creo que lo puedo llevar bien lo que es durante todo el año y cosas por el estilo igual tengo que calibrar bien el ajuste para cuando por ejemplo ya baje del 15 y a lo mejor incluso con suerte esté ya en un 12 o incluso en un 10 de si veo que empiezo a catabolizar mucho y cosas por el estilo que las marcas empiezan a bajar mucho no sería subir las calorías de golpe sino que la estrategia que quiero seguir es seguir al menos un par de meses con un normo calórico porque lo que quiero es que mi cuerpo aprenda y sepa que este es el nuevo porcentaje de grasa estable que queremos tener o sea ya sería aguantar en cuanto llegue a ese porcentaje aguantar ahí al menos dos o tres meses antes de volver a comer normal entonces igual la estrategia sería en vez de ser un 2 a 5 subir por ejemplo uno o dos días más que sean días fuertes con otros días de hambre y más o menos creo que es una dieta que puedo aguantar durante mucho tiempo pero habrá que ver hasta qué porcentaje de grasa me lleva y cuánto rendimiento se va por el camino y bueno gente esto viene a ser todo me he divertido mucho hoy con un par de récords haciendo lo que es este vídeo de competiciones del canal anual un saludo y hasta otra chao